¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy es un video que mucha gente de este mundo de YouTube ha estado haciendo y decidí subirme al tren del mame y hacerlo yo también. Y es leyendo las asunciones o cosas que asuman sobre mí. Puse en Instagram de que ponganme cosas que asuman sobre mí. Mucha gente me escribió, escogí algunas. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, las voy a estar discutiendo. A ver si sí tienen razón o no tienen razón, están completamente equivocados. ¿Por qué? Etcétera. Entonces sí, si les interesa discutir conmigo las cosas que la gente asume sobre mí, sigan viendo el video. Carla.cas dice, eres una persona que duerme mucho. No sé qué sea mucho, duermo lo que todo mundo debería de dormir. Duermo 8 horas religiosas toda la noche. O sea, yo sí, si no duermo 8 horas, no funciono. De 7 y media a 8 horas mínimo, porque si no, en verdad no rindo, no tengo energía, estoy de malas, muevo la cabeza. O sea, toda mi prepa dormía de que 3, 4 horas en la noche y no sé cómo vivía. Vivía cansada y de mal humor y gorda y así. Entonces, para mí dormir es muy importante. Y he aprendido a poner el dormir como prioridad antes que cualquier cosa. O sea, tengo trabajo, tengo un proyecto. Cuando estaba en el TEC tenía lo que fuera de tarea o lo que sea. Y siempre era de que no, llamo a dormir. Prefiero despertarme temprano y hacerlo que dormirme, desvelarme y hacerlo tarde. Entonces, no duermo tanto de que 15 horas, 12 horas al día. Porque aparte, ¿quién tiene tiempo para hacer eso? Pero si duermo, si trato de dormir 8 horas. Y los fines de semana duermo, o sea, no pongo despertador. Entonces, hay veces que duermo 10, hay veces que duermo 12, hay veces que duermo 8. Pero nunca duermo tantísimo. A.Karen17 dice, eres súper organizada. Y, Karen, siento decepcionarte, pero no. No soy nada organizada. Bueno, depende con qué. O sea, como que con mis cosas personales de agenda, con mi laptop, son muy organizadas. Pero físicamente, con mis cosas físicas, soy muy desorganizada. O sea, de hecho, si ahorita ven mi cuarto, hay como desmadritos por todos lados. Hay una servilleta ahí. Hay una funda de mi cámara allá. Hay una calceta allá. Mis tenis están por allá. La verdad, siempre he batallado con eso. O sea, es un defecto grande que tengo. Digo, he aprendido a vivir con él. Mi mamá siempre, toda la vida, dice que es que eres un desmadre. Y yo, a ver, mamá, ya. O sea, si ya te cansaste de decirme 24 años que soy un desmadre y no he cambiado, es porque probablemente no voy a cambiar. Pero sí llega un punto en que me harto. Entonces, por ejemplo, sí trato de tener mi cama todos los días. Y sí, como que medio trato de recoger. Porque sé que si no, se vuelve un desastre mi vida. Mav Meléndez dice, lo que te propones, lo cumples. Y sí, generalmente sí. Si soy una persona que tengo metas muy fijas y que trabajo mucho por esas metas, generalmente lo que me propongo sí lo cumplo. Porque hago que se cumpla y generalmente trabajo porque las cosas que en verdad quiero se cumplan. Entonces, generalmente sí me salgo con la mía, pero no es por suertuda o porque manipule la gente. Es porque le echo ganas para que así salgan las cosas. Digo, es una combinación de muchos factores. La neta es que también tengo buena suerte en ciertas cosas, considero. Pero sí, generalmente lo que me propongo sí lo cumplo. También dicen, eres muy directa. Y depende de para qué. Antes era directa, o sea, cuando estaba más chiquita, en mi pubertad, tipo 13, 14, me pasaba de lanza de directa. O sea, decía cosas que hasta a veces podían lastimar por ser muy directa o muy honesta. Y como que yo me sentía muy bien de que, ay, es que yo soy súper honesta. Pero así las cosas. Si no te preguntan, no pines. O sea, cuando la gente me pide mi opinión sobre un tema en específico, sí les voy a dar con toda mi honestidad, duela o no duela porque me preguntaron. Pero ya trato de abstener mis opiniones. Si no le van a hacer ningún bien a nadie y si no me preguntaron. Porque la verdad es que es más sabio quedarte callada que andar por la vida diciendo las verdades de todo el mundo cuando nadie te preguntó. Sidney Aranza dice, yo asumo que eres una persona muy positiva y que tienes una vibración alta. Y gracias, Sidney. La verdad es que me considero que sí. Sí soy una persona bastante positiva. Trato de ver lo positivo a todas las situaciones. Generalmente todos mis pensamientos en el día son sentimientos positivos. Y es porque he entrenado mi mente a ser de esa manera. O sea, no siempre ha sido así. Hubo una época, una racha como oscura en mi vida en que pensaba muy negativo y como que me sentía víctima en mi propia vida. Pero la verdad es que no eres. Entonces tienes que entrenar a tu cabeza a tener pensamientos positivos. Y ya se hace como rutina. Entonces generalmente pienso positivo todo el día o la mayor parte del día. O sea, la mayor parte de mis pensamientos son positivos. Y a consecuencia de eso, pues tu vibración sube, obviamente. Entonces, pensamientos positivos, vibra alta. Y también trato de subir mi vibración por medio de meditar, de comer saludable. O sea, sí le echo ganas a que mis vibras estén muy arriba. Limpio mi entorno energéticamente. Me alejo de las personas negativas, etc. Dana Costa dice, Eres más sencilla y abierta de los que muchos pueden pensar. En gran parte por tus viajes. No sé si solo por mis viajes. Creo que sí los viajes influyen mucho. Pero sí soy más sencilla y más abierta que lo que la gente piensa. O sea, por el entorno en el que me muevo, la sociedad en la que crecí, mi familia, mi casa, mis amigos. O sea, como que en general el mundo en el que me muevo, como que la gente se espera que no seas tan sencilla o tan abierta. También hay que tomar en consideración que viví en Monterrey casi nueve años. Y que la gente en Monterrey no es la más abierta del mundo. La gente en Monterrey es bastante cerrada. O sea, entonces, pues como que generalmente te meten en la misma cajita que todos los demás. Aunque seas diferente. Y sí me considero que soy una persona súper, súper, súper abierta. O sea, me puedo hacer amiga de la piedra. Nunca he tenido como estigma al conocer a nadie. Trato de no juzgar hasta que no conozco a las personas. Y me considero muy sencilla en el aspecto en que no me freseo. O sea, no me freseo de... Ay, no, no quiero comer ahí. O no quiero dormir allá. O no quiero ir a ese baño. O sea, como que trato de estar abierta a todo. He dormido y me he bañado. Y he ido al baño en lugares que ustedes no se pueden imaginar. Y en gran parte los viajes sí te ayudan mucho a eso. O sea, por ejemplo, mi viaje en verano que me fui así el año pasado. Hice una caminata tres días en un país que se llama Myanmar. Que esos tres días fueron por el campo. Dormir en casa de los locales. O sea, dormir en una manta en el piso. Ir al baño en la casita de madera. Del baño de letrina. Bañarte al lado de la jaula de un búfalo. A cubetazos de agua fría. O sea, como que en ese aspecto no me freseo. Entonces, creo que sí soy sencilla. Digo, cada quien tiene sus opiniones. Pero en lo que yo pienso de mí, sí soy sencilla y sí soy abierta. Anis-NG dice... Me da la impresión que no crees en Dios, sino en una fuerza distinta. Saludos desde... Creo que esa bandera es Venezuela. Nicaragua. No lo sé. Sí creo en Dios. Creo muchísimo en Dios. De hecho, yo no entiendo a la gente que no cree en Dios. Porque a mí se me hace que Dios es demasiado obvio. O sea, yo a Dios lo veo en todos lados. Lo veo en el cielo. Lo veo en los árboles creciendo. Lo veo en una niña que viene y me sonríe. Lo veo en las cosas buenas que hace la gente. O sea, como que se me hace muy evidente que Dios existe. Pero no creo en una religión en específico. O sea, no estoy afiliada a una religión en específico. Crecí católica. Fui a prepa y secundaria católica. Pero la verdad es que mi familia no es... Como que ya se despegó del catolicismo y de la religión. Y estamos como más en busca de acercarnos y espiritualidad. Pero por medio de un desarrollo espiritual. No de una doctrina de lo que te dice la iglesia. Entonces, soy muy espiritual. Creo mucho en Dios. Pero no estoy con ninguna religión en específico. Emiliano Cervantes dice... Es muy vale madre, en el buen sentido. Y con ciertas cosas sí. De hecho, con la mayoría de las cosas sí. Pero siento que cada vez... No sé, como quedo cambiando. O sea, me acuerdo de mí a los tipo 13, 14 años. Y me valía un cacahuate la vida. O sea, mis amigas y yo lo platicamos a veces. De que, güey, te pasabas de lanza. No tenía filtro. No conocía la pena. O sea, me acuerdo una vez que estaba en Mazatlán. En un alberca, en un hotel. Y había una boda al lado de la alberca. Y me salí tipo en traje de baño escurrida. Y me metí a la boda a bailar a la boda. ¿Quién hace eso? O sea, ¿quién? Entonces, ahorita ya no hago este tipo de cosas. Porque, pues, simplemente no se hacen guayqueoso. Pero sí como que me sacudo mucho lo que piense la gente. Y soy muy segura de mí misma. La verdad es que me consigo que tengo una autoestima bastante alto. Me gusta como soy. Y me gusta lo que hago. Entonces, como que trato de no prestarle la atención a... Si a alguien más le gusta lo que hago, con que a mí me guste. Y no esté haciendo daño a nadie. Entonces, pues sí. Everyone can go fuck themselves. Y estoy muy feliz aquí. Estás en todo lo correcto, Berenice. Sí, estoy mucho más... Digo, no que fuera infeliz antes. Pero simplemente siento que aquí soy más yo. Es más mi ambiente. Estoy en el lugar correcto, en el momento correcto. Estoy haciendo cosas que me gustan mucho. Estoy conociendo gente muy interesante. Estoy conviviendo con amigos con los que antes no convivía. Me encanta caminar. Me encanta andar en bici. Me encanta andar en moto. O sea, como que todas las piezas de muchos años están haciendo click ahorita. Yo siempre, desde hace muchos años, yo sabía que me quería venir acá. A mí Monterrey, la neta, es que no me encantaba. Entonces, sí estoy sumamente feliz viviendo aquí. Anita 2302 dice... Eco-friendly, empoderada, un poco feminista. Eco-friendly estoy tratando de ser. O sea, es algo como reciente en mi vida. Sí soy eco-friendly por el lado de que cuido muchísimo el plástico. Eso sí ha sido algo que he cambiado drásticamente en mi vida. El consumo del plástico. Ya no uso... Tengo casi un año sin comprar una botella de agua. No uso bolsas de plástico. Este, no... Trato de no usar empaques. O sea, mi shampoo, mi jabón. Todo ese tipo de cosas sí lo he cambiado mucho. Y sí me importa el ecosistema. Digo, no soy la más go-green del mundo porque no. Hay gente que es muchísimo más consciente y mucho más responsable que yo. Pero le echo ganas. También trato de no usar carro entre semana. Este, por la contaminación. Me muevo en bici, me muevo caminando. Y me muevo en las motos que son eléctricas. Entonces, buenas para el medio ambiente. Por el lado de empoderada... Yo diría que sí. Y por el lado de un poco feminista... No soy un poco feminista. Soy sumamente feminista. Pero, ojo, no soy feminazi. La gente cree que feminazi y feminista es lo mismo. No, feminista simplemente... La definición literal del feminismo es... Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Entonces, yo también defiendo muchísimo a los hombres. O sea, yo creo que hay mujeres que son muy machistas. Si quieren, podemos hablar de eso en otro video. De hecho, llevo como un año queriendo hacer un video de por qué las mujeres son machistas. Nada más que no me he atrevido. Pero si es algo que les interesaría ver, comentenmelo abajo. Y lo hago en las próximas semanas. Pero sí, sí, soy muy feminista. Silvia López dice... Te vas a casar con un extranjero. Most Mexicans may not be so interesting for you. Y no sé con quién me voy a casar. Si supiera la vida sería más fácil. Pero creo que a nadie en mi vida le sorprendería que me casara con un extranjero. Lo voy a dejar ahí. Gabriela Villas dice... Eres una chava súper independiente y segura. No te da miedo andar sola nunca. Sí soy muy independiente. Sí soy muy segura. No me da miedo andar sola casi nunca. Hay obviamente excepciones. O sea, al final del día. Ahorita estoy viviendo en una ciudad que tiene mucha inseguridad. Tiene asaltos. Tiene todo. Entonces tengo precauciones. O sea, en la noche... No sé. Si ando sola caminando a las 4 de la mañana. Pues sí voy a andar con... O sea, no sé. No con miedo, pero como alerta. No voy a andar caminando como Juan por mi casa. Pero en general... No soy miedosa. No me gusta vivir con miedo. O sea, tengo amigas que dicen... Ay, cuídate. Y no te vayas. Y no camines. Y no sé qué. Y tipo, no es por ahí. Y yo soy cero así. A mí no me gusta vivir con miedo. Yo siento que entre menos piense en eso, menos lo voy a atraer. Y no me va a pasar. Jets Abel Carreón dice... ¿Tienes finta de mamoncita? Digo finta porque en realidad no te conozco. ¿Es así? Sí, sí tengo finta de mamoncita. Tengo lo que se conoce como la resting bitch face. Que cuando estoy seria tengo cara de que soy muy mamona. Pero... Pues no. No me considero para nada mamona. Y hay mucha gente que no me conocía. Y luego me conoce. Y me dice... Cuando no te conocía pensaba que eras la más mamona del mundo. Pero ahora que te conozco eres a toda madre. Y creo que sí soy. Entonces... Y por último... Josie Ricardes dice... La vida es extremadamente buena contigo. Y la verdad es que... Yo diría que sí. O sea... Vivo una vida muy feliz. Me siento muy afortunada por mis oportunidades. Por mi situación. Por la familia en la que nací. Por todo lo que pasa. Y sí como que veo la vida muy buena. Pero yo creo que es más porque la veo de esa manera. O sea... Por mi perspectiva. Y por mi manera de ser. Y por mi mentalidad. Y mi actitud de ver las cosas buenas. No siempre la vida ha sido extremadamente buena conmigo. La verdad es que he pasado por momentos muy difíciles. Mi papá falleció cuando yo estaba muy chiquita. Tuvo... Vivió enfermo toda mi niñez. O sea... Como que sí he pasado por momentos. En las que la vida no me hacen río al 100. Pero... No pasa nada. O sea... Al final del día. Eso es aprendizaje. Y... Esos aprendizajes me han llevado a ser la persona que soy ahorita. Que estoy muy contenta con la persona que soy ahorita. Entonces... Yo creo que sí. La vida es muy buena conmigo. Y yo creo que la vida es buena con todos. Mientras... Lo puedan ver de esa manera. Digo... Obviamente hay excepciones. Hay gente que le pasan cosas muy feas todo el tiempo. Pero... En general... La vida es como tú la ves. Y pues ya jóvenes. Esas fueron las cosas que asumen sobre mí. La verdad es que me pusieron puras cosas súper bonitas y súper positivas. O sea... He visto videos de otra gente que era de que... Eres una perra. Tienes la autoestima bien bajo. Eres una insegura. Y como que conmigo todo el mundo bien lindo. Entonces... Se los agradezco mucho por siempre darme buena vibra. Y... Mucho amor. Y pues bueno. Espero que les haya gustado el video. Déjenme likes. Y mucho amor en los comentarios. Si se acaban hasta el final. Muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos a la siguiente. ¡Bye, bye!